Vamos a tomar un cafetico y ahí nos recoge Carlos Fabrián Son las 3 y 10 Ha dicho ahí cuarta nos recoge, tenemos 5 minutos Así que hay que darse prisa Y bueno, vamos a hacer hoy Un estilo a carrera Supuestamente Había que escalar también, no sé dónde me va a llevar Pero bueno, nos vemos Por allí y espero que no sea Tanto como expresa Así que Me he vestido hoy un poco rarito Nos vemos de por ahí Está fuerte, está fuerte No abaste No abaste No abaste ¡Suscríbete al canal! 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 Pues hemos terminado ya el recorrido de senderismo, estoy tocando y nos vamos para la casa. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!